Los que hayan estudiado en la universidad o en la educación superior, me imagino que se acuerdan que muchas campañas publicitarias de bancos se ponían en los pasillos de las instituciones de educación para ofrecer cuentas corrientes. Esta era una increíble oportunidad para abrir tu primera cuenta a costo cero, sobre todo si estábamos más jovencitos, nos daban la oportunidad de tener una cuenta a costo cero hasta los 30 años. La verdad que yo lo encontraba fabuloso hasta cierto punto, yo en verdad generé mucho rechazo a todo lo que tenga que ver con deudas a mi corta edad. Fue mucho más adelante cuando me enteré y empecé a aprender todo este mundo financiero, pero siempre tuve la inquietud de cómo se construía un historial crediticio. Y es por eso que quise hacer este video porque me ha comentado muchísima gente y hay demasiadas personas que son emigrantes, que están en nuestro país y que me siguen directamente en el canal y comparten con nosotros en la comunidad. Y no está de más comentarles cuáles son los primeros pasos para comenzar a crear un historial crediticio porque piensa que tú que estás ahí escuchándome llegan con 30, 25, 40, llegan a cualquier edad, pero cuando llegan acá llegan sin nada, absolutamente sin nada. Y para los bancos técnicamente son personas que acaban de nacer y no saben absolutamente nada de ello porque lógicamente si te quieren abrir una cuenta corriente tienen que conocerte antes. Pasa exactamente lo mismo con las personas que tienen más de 35 años y jamás en su vida han adquirido un compromiso bancario. Estamos hablando de cuentas corrientes, tarjetas de crédito, no hablen planes de teléfono ni tampoco contratan el internet. Así que están en una situación prácticamente de indigentes bancarios, así lo vamos a llamar, porque para el banco son personas que prácticamente viven en la calle y muchas veces, muchos de ellos ni siquiera tienen ingresos formales. Así que te voy a dar los primeros tips para que tú comiences a crear un historial crediticio y para que los bancos te comienzan a considerar. Antes de comenzar con eso tienes que saber por qué tenemos que crear un historial crediticio. La primera cosa que tenemos que saber es que para abrir cualquier cuenta en algún banco, que no sean las cuentas vistas, estoy hablando de las cuentas corrientes, tenemos que ser personas que sujetan a crédito. Eso es difícil de lograr, sobre todo si somos indigentes bancarios en donde no tenemos cómo demostrar ingresos. ¿Y para qué quiero abrir una cuenta corriente si con la root ando súper bien o con la tempo ando súper bien o con la cuenta vista de algún banco ando súper bien? Bueno, la cuenta corriente sirve un montón para que los bancos te conozcan. O sea, te lo voy a decir de esta forma. Imaginémonos un sujeto A, que se llama Juanito, que gana un millón de pesos, tiene sus cotizaciones al día, está perfectamente ok y tiene una cuenta corriente. No es una persona que se endeuda de una persona completamente normal. Por otro lado, tenemos a otra persona que gana también un millón de pesos, tiene cotizaciones formales, es una persona sujeta a crédito, pero jamás en su vía ha tenido la intención de bancarizarse. El que tiene más probabilidades que le presten dinero es el primer sujeto. ¿Por qué razón? Porque resulta que el banco ya lo conoce, ya sabe exactamente cuál es su comportamiento, ya sabe cuánto ingresa a su cuenta corriente, ya sabe cuánto gasta, ya sabe en qué momento paga, si se atrasa, si no se atrasa. Todas esas consideraciones van a parar a tu historial crediticio y te sirven de alguna forma para acreditar credibilidad. Por eso viene la palabra crédito, de credibilidad. Así que, uno de nuestros principales objetivos dentro de la creación de historial crediticio tiene que ser la apertura de una cuenta corriente. ¿Qué consideraciones tenemos que tener con la apertura de cuenta corriente? Bueno, yo siempre les he comentado que lo ideal es que sea una gratuita. O sea, no existen cuentas corrientes malas ni buenas. Son como tomar agua, agua mineral. No hay ni una diferencia entre tomar un agua mineral de una marca con respecto a otra. Es agua. Las dos son iguales. Así que, la próxima vez que pienses que banco me elijo, que banco no elijo, oye, el que sea gratis. Así de sencillo. Pero abre una cuenta corriente. No te quedes en esa posición en que, no, es que en algún momento la voy a abrir, pero ahora no. Oye, hay un montón de oportunidades que te ofrecen gratuitamente. Así que no te preocupes. Abre la cuenta y olvídate. Déjala ahí tranquilo que te depositen el sueldo y empieces a ocuparla de a poquito. Eso te prometo que a futuro lo vas a agradecer un montón. Considerando este punto en donde tú empiezas a generar un historial de credibilidad, se hace muchísimo más fácil si a ti te conocen el préstamo de crédito de hipotecario. Te voy a contar una anécdota. El 2017 yo estaba en una situación muy particular. Porque el 2015 yo me quedé sin trabajo y decidí emprender. Durante el proceso de emprendimiento, yo creé mi empresa. Empecé a incursionar con el tema de las liquidaciones de sueldo. Me hice mis propias liquidaciones de sueldo. Me pagué un sueldo todos los meses para empezar a crear un historial crediticio como emprendedor. Sin embargo, como yo tenía un contrato, yo era una persona dependiente de la empresa donde trabajaba. Que era mi emprendimiento. Eso me permitió, de alguna forma, presentar estos papeles a la banca y decirle Oye, ¿me puedes prestar dinero? Fíjate que ocurrió algo muy curioso. Hay algunos bancos que miraron con malos ojos que yo trabajara en esta empresa Que no estaba bancarizada porque en ese momento no tenía cuenta corriente con la empresa Pero el único banco que me tomó en serio fue el banco donde yo tenía cuenta corriente O sea, todos los otros bancos no me pescaron. Así. Y solamente me pescó el banco donde yo tenía cuenta. Por eso te lo digo. Tómate en serio el abrir una cuenta corriente. Ese banco que te está dando la cuenta corriente gratis puede ser tu mejor aliado En el momento que tú te quieras comprar una propiedad. ¿Cómo podemos comenzar para hacer este proceso mucho más ameno y simple? Bueno, lo primero que tienes que tener es un trabajo formal. Y tienes que tener ingresos formales. Si tú estás trabajando en alguna actividad en donde tú no estás haciendo boletas de honorario O tú simplemente no tienes un contrato de trabajo Oye, vas a tener que regularizar esa situación Hablar con tu empleador Lamentablemente hay un costo asociado con ello Yo te digo que a lo menos sale el 20% de la remuneración bruta El costo de estar contratado de forma formal Así que para el que lo consideres Porque tiene unos beneficios futuros, lógicamente Y tampoco es plata que se pierde considerablemente Porque hay una parte que se da a la FP Aunque odien la FP Pero ese dinero lo vamos a recuperar en la vejez Cuando nos vayamos a jubilar Y otra parte que se da al seguro salud Que tampoco es algo que se pierde completamente O sea que para que tú consideres Empezar a trabajar formalmente Para empezar a crear ese historial crediticio Una vez que ya tienes tu contrato de trabajo Y estás trabajando correctamente Imagino que la mayor cantidad de la gente está en esa situación Y lo que yo te sugiero es que contrates una línea de teléfono A tu nombre Puede ser el teléfono, el internet, el telecable Algo donde salga tu nombre Y donde tengas un compromiso de pago mensual ¿Por qué hacer esto? Porque los bancos y las instituciones Crediticia Con muy buenos ojos De que tú empieces a adquirir compromisos Y los pagues a tiempo Así que cuando tú adquieras ese compromiso Lógicamente tú lo vas a ir pagando mes a mes Sin ningún problema Y eso te va a ayudar a generar credibilidad Ya pasado algunos meses Desde que tú estás formalmente contratado Es el momento de que tú vayas a una institución del retail A aperturar una tarjeta de crédito Y empezar a usarla Yo te recomiendo Puede ser la CMR Puede ser la tarjeta Ripley Puede ser la tarjeta Líder BCI Puede ser la tarjeta 5SUD Cualquiera de esas Anda a esas instituciones Y pide que te aperturen una tarjeta Tú la vas a empezar a usar Y la tienes que pagar a tiempo Antes del día de vencimiento Tú tienes que haber pagado La totalidad de esa tarjeta Y siempre tienes que usarla De una forma muy responsable Lo que yo te recomiendo siempre Es usarla como si fuera una tarjeta de débito Tú la usas La pagas Así de sencillo No te vayas a comprar cosas en cuotas Tampoco cuotas sin intereses Olvídate de eso Tú la usas La pagas Solo eso De a poquito Vas a empezar a construir Un historial de credibilidad Con una tarjeta de crédito Y luego los bancos Te van a empezar a aceptar Tranquilamente Para que tú seas cliente de ellos Los bancos que son más fáciles De aperturar en una cuenta corriente Por lo general son El Banco Estado El Banco Falabella El Banco Santander El Banco Itaú Tú tienes que ver Cuál de todos ellos Se acomoda mucho más a ti Yo lo que te recomiendo Es aperturar La mayor cantidad de cuentas posible Mientras sean gratis Mucho ojo con eso Nunca uses la línea de crédito Olvídate de eso Empieza a usar tu propio dinero Y te aseguro que al poco tiempo Cuando tú ya tengas Algún proyecto relacionado Con una deuda hipotecaria Vas a poder tener La aprobación bancaria Sin ningún problema No puedo dejar de agradecer A todos los miembros del canal Que me están apoyando Con una colaboración mensual Y que me permiten De esta forma Seguir haciendo contenido de calidad También te invito A darle like a este video Si es que te gustó Y también a suscribirte Si aún no estás suscrito Bueno, si te hagan algún comentario Alguna pregunta al respecto Yo voy a estar atento ahí Para responderte Y con eso me despido Que te deseo muy felices compras Nos vemos Que estés súper bien Chao Chau 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 Gracias por ver el video.